Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y brindar herramientas para evitar este delito, se están implementando diversas estrategias de difusión, tales como volantes informativos, visitas puerta a puerta y perifoneo. Estamos realizando la campaña educativa y preventiva contra el ruto a personas en el municipio de Tuluá. Mediante volantes, puerta a puerta, perifoneo, brindamos recomendaciones de seguridad contra este delito. El Departamento de Policía Valle nos permite adelantar campañas para sensibilizar a la comunidad contra el ruto a personas. Habitantes de distintas comunas de nuestra ciudad recibieron consejos de los uniformados para evitar ser víctima de los delincuentes, concientizando a la comunidad en la necesidad de prevenir el uso de elementos valiosos a simple vista y no perder de vista los objetos personales. Estas campañas se vienen realizando a través de visitas mediante perifoneo por parte de nuestro grupo de gestión comunitaria. Por eso realizamos estas recomendaciones de seguridad. No brinda información a personas sospechosas. Ellos pueden distraerle para que otros cometan el hurto. Observe el comportamiento sospechoso de personas, así como la presencia de motocicletas y vehículos. Informe inmediatamente a la policía. No permita la familiarización con personas que usted no conoce y se muestren interesados en sus horarios y actividades. Y por último, forma parte de los programas comunitarios que lideran nuestra Policía Nacional, como lo son redes de apoyo, redes de cooperantes, frentes de seguridad y escuelas de seguridad ciudadana. La Policía Nacional invita a la comunidad a poner en práctica estas recomendaciones y ante cualquier duda nos contacte a través de la línea de emergencia 123 o con el número único de la patrulla de su cuadrante. Este enfoque de cercanía permite establecer un contacto directo con la población y garantiza la difusión efectiva de información crucial para la seguridad ciudadana.